¡Suscríbete! Que se siente sola, no tiene novio, muchos le enamoran Por su apariencia nadie la ignora, no quiere sexo, lo que quiere es boda Quiera un tipo que no siga moda, que se conserve para una persona Que piense en ella siempre a todas horas, y con su mente nunca la traiciona Ella se quiere casar, que alguien la lleve al altar Pero encuentra chicos que quieren su cuerpo y nada personal Se quiere enamorar, ella se quiere enamorar Pero tiene miedo porque no se quiere volver a ilusionar Anda buscando algo que no entretiene, algo que a ella le conviene, algo que en verdad la llene Anda buscando algo que no entretiene, algo que a ella le conviene, algo que en verdad la llene Ven a Cristo que es mejor Él llenará tu corazón En Él le encuentras salvación Y te hace nueva con su amor Ella necesita amar, que la sepan valorar Pero todo el que se acerca solo la quiere dañar Se cansó de la traición que rompió su corazón Buscando al hombre perfecto y su más grande es su dolor Enfrenta la realidad, deja el pasado atrás Es hora que entiendas Jesucristo es libertad Él te ofrece amor, puro es su corazón Amor genio no entrega, entregale tu corazón Porque su amor es perfecto Cambia en baile tu lamento Ningún hombre te dará lo que tú necesitas dentro Te volveré a enamorar Y sin él vacía quedará Ella dice que se siente sola No tiene novio, muchos le enamoran Por su apariencia nadie la ignora No quiere sexo, lo que quiere es boda Quiera un tipo que no siga moda Que se conserve para una persona Que piense en ella siempre a todas horas Y con su mente nunca la traiciona Anda buscando algo que la llene Porque su corazoncito lentamente muere Anda buscando algo que la llene Porque su corazoncito lentamente Ven a Cristo que es mejor Él llenará tu corazón En él encuentras salvación Y te hace nueva con su amor Pero si buscas a Cristo ahora Él te llenará Y no quedarán espacios vacíos, tú verás Si sigas buscando Harás más grande tu soledad y vacío Te encontrarás con hombres que no tienen valores Primero necesitas sanar Y que Jesús llene tu corazón Y ahí encontrarás Benditud de gozo Yeah Es perlín que peña Andas buscando algo Que te llene Lincoln RD Produciendo Anda buscando algo que la llene Porque su corazoncito lentamente Muere 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 Gracias.